pues aquí voy a poner otra mata grande, esta mide 27 pulgadas también la voy a vender también es de las que traje el año pasado entonces también este, ah no, no voy a, como les dije en el otro video, no voy a conservar mucho esta también la voy a dar en 100 dólares, para que se vayan, como que tengo ganas de vender 27 pulgadas, 100 dólares, yo no sé si sea jumbo o no, como les digo yo la traje el año pasado hasta ahorita no se ve jumbo, también hay que tomar en cuenta cuando una planta da mucha flor aunque sea jumbo, si se llena de flor, da la flor más chica, pero esta ahorita no la tiene jumbo entonces la otra si se la he visto jumbo, a esta que les hice el otro video, esa si pero esta no, esta nomás flor grande, flor grande y listo 27 pulgadas llena de esquejes 100 dólares, pero yo de la manera que lo miro como le dije y le digo a mis clientes, siempre las matas se pagan solas miren, todos los esquejes que lleva tan solo con 4 esquejes que ustedes los den a 25 dólares cada esqueje la mata se paga y sigue dando porque digamos que no saliera jumbo que salió nada más flor grande y que no los podemos dar a 50 dólares que los podemos dar a 25 dólares entonces la mata, las matas siempre terminan pagándose cara o barata, las matas se pagan esta ya tiene esquejes listos listos pero no, yo no, no quiero cortarle no voy a reproducirla la voy a vender así que, 100 dólares bueno, yo no quiero it